y poder predicar un momento la palabra de Dios, amén que bendiga a todos los hermanos, amigos a los muchachos de la agrupación, los ungidos de Cristo nuestro hermano Jacobo Reynoso un privilegio estar en este lugar hermanos con ustedes y poder adorar a Dios en espíritu y en verdad que bendiga a los jóvenes 40 años, verdad 40 años de jóvenes muy bien hace 40 años los jóvenes no eran como los de ahora, verdad que no los jóvenes cristianos ahora son diferentes pero hoy yo vengo a hablarle con la palabra de Dios que Cristo Jesús dice Hebreos 13 8 que es el mismo de ayer el mismo de hoy y por los siglos de los siglos amén Dios bendiga a los muchachos de Canal 39 Grandeza TV y a los muchachos del Canal grandeza son los mismos, verdad bueno hay dos canales hermanos pues en esta preciosa tarde que tal si se pone de pie y me acompañan con la palabra vamos a predicar un momento la palabra hermanos un tema un mensaje directamente para la juventud de estos tiempos hermanos así que si usted trajo su Biblia acompáñenme y vamos a ir a la palabra de Dios en esta preciosa hora de la tarde mis hermanos bendito sea el nombre de Dios y quiero que me acompañe a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 4 versículo 11 12 ahí vamos a predicar esta palabra hermanos ya lo tiene vaya con esa boquita que Dios le ha dado usted puede confirmar amén si vaya pues vamos a leer esta palabra siempre honrando al Padre al Hijo al Espíritu Santo que está en medio nuestro y dice esta palabra esto manda y enseña ninguno tenga en poco tú juventud este es el tema hermano si no sé de ejemplo de quienes de los creyentes o sea de tu hermano pues de tu hermana que tiene 40 años de estar en el Evangelio ninguno tenga en poco tu juventud si no sé de ejemplo de los creyentes número uno en palabras número dos en conducta número tres en amor número cuatro en espíritu número cinco en fe número seis en pureza hoy si 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 sientes hermano ninguno tenga en poco tu juventud ese es el tema que vamos a compartir si no sé de ejemplo sé de ejemplo ese es el tema que vamos a compartir iglesia ese es el tema que vamos a compartir jóvenes en esta tarde que es lo que quiere Dios de nosotros ejemplos que seamos ejemplo en que en todas las áreas de nuestra vida espiritual verdad que si está conmigo no está conmigo vaya no se queda todo mudo pues ahora si usted es católico tiene razón de estar todo mudo porque el católico todo mudo está en la iglesia hermano no dice ni amén ni gloria a Dios está en la iglesia cuerpo presente y espíritu ausente está oyendo hermana así como grita cuando está gritando en la casa con los patojos así también alabe a Dios en esta tarde hermano así como es buena para regañar a su marido en la casa así también sea bueno para también alabar a Dios aquí en la casa de Dios aquí en este lugar hermano patojo así como es bueno para gritar cuando está viendo su partido favorito y cuando su partido favorito echa un gol así también grita aquí en la iglesia hermano aunque no debería de ser así pero mucho cristiano hoy en día sigue siendo pelotero todavía sigue siendo aficionado sigue siendo seguidor o hincha y sabe que significa la palabra hincha significa seguidor o sea todavía le gusta andar siguiendo a las cosas que están en el mundo bendito sea Dios el apóstol Pablo exhorta escuche bien exhorta a Timoteo quien era Timoteo Timoteo era un pastor a pesar de que era un joven pero era un pastor delante de Dios y no era cualquier pastor era un pastor oiga instruido en la palabra de Dios los padres de ellos de Timoteo eran cristianos o sea que Timoteo creció y nació hermano en una familia cristiana ahora que tienen que ser los muchachos hoy en día ser ejemplo para quienes para los de adentro y para los de afuera por eso le digo allá afuera escuche bien el amigo el mundano no necesita que un joven se pare aquí arriba oiga a predicar y a gritar oiga a los cuatro oiga a los cuatro vientos y decir que Cristo cambia si el amigo sabe que Cristo cambia es cierto o no es cierto el amigo sabe que Cristo transforma que Cristo liberta que Cristo sana que Cristo hace maravillas en la vida del ser humano o sea que lo que oiga lo que el amigo necesita de la juventud de este siglo XXI es que sea ejemplos hermano ejemplo en que primeramente dice la palabra en palabra está oyendo sea de ejemplo en palabra como así predicador si sea de ejemplo en palabra o sea que así como usted habla aquí en la casa de Dios así como usted se expresa aquí arriba en el altar cuando está delante del público así mismo tiene que expresarse allá afuera cuando se encuentra su hermano cuando se encuentra su amigo así mismo tiene que hablar como habla aquí como un siervo de Dios porque yo conozco hermanitos son jóvenes que cuando están en el culto cuando están en la iglesia hablan bien bonito usted los ha escuchado si o no si he escuchado también jóvenes que son integrantes de un grupo de alabanza que tocan un instrumento un grupo de alabanza pero sabe cuál es el problema que cuando están en la iglesia hablan puro cristiano usted Dios le bendiga hermana Dios le bendiga hermano pastor Dios le bendiga siervo escúchelo en la calle cuando se encuentra el amigo que onda loco Simón órale usted y vos que onda y tu hermana donde estamos ahí me haces un paro hacerme un trance con tu hermana y son cristianos hermano son cristianos están en una iglesia tocan un instrumento tienen privilegio te están hasta bautizados y el problema es de que hablan puro mundano que onda Simón órale pues Simón ahí nos chocamos allá en el culto en la iglesia va a estar bueno vos fíjate que va a estar el Jacobo Reynoso va a estar buena la alabanza allá nos chocamos en Simón vos ahí te caigo puro marero habla hermano por eso cuando el amigo escucha eso que dice el amigo no dice si mira Julano dice que es cristiano vos en más dice que es presidente de los jóvenes y mira como anda más perdido que el hijo de la llorona para que voy a ser cristiano dice el amigo para que voy a ir a la iglesia es que lo que el amigo necesita que tú seas ejemplo en palabra que cuando tú te encuentras al amigo en la calle Dios te bendiga mi amigo como estás te invito a la iglesia te invito al culto mira en la iglesia mira aunque no te comprometas con Dios pero yo te invito mi amigo vamos al culto que onda vos caballo dice que onda vos tacuacín que onda vos conejo hablándolo su sobrenombre o sea su apodo cuando un cristiano hermano no tiene por qué hablar así por qué porque dice la biblia de modo que si alguno está en Cristo dice segunda de corintios 5 17 nueva criatura es las cosas viejas pasaron aquí todas todas son hechas nuevas si usted quiere seguir de mundano como joven para que es cristiano mejor quédese en el mundo Dios no quiere que usted venga a perder su tiempo no dice el apóstol Pablo a los efesios aprovechar el tiempo porque los días son malos dice el apóstol Pablo de parte de Dios ser ejemplo en palabras Dios te bendiga mamá Dios te bendiga mami Dios te bendiga papá papito Dios te bendiga papi buenos días papá lo llamas a Estados Unidos papá Dios te bendiga como estás papá que Dios te guarde que Dios te bendiga papá fíjate que aquí estoy hoy como soy cristiano papá fíjate aún ya soy ya me bauticé yo como soy cristiano hoy en día todos los días todas las noches estoy orando por ti para que Dios te guarde allá en Estados Unidos para que así un día vengas bien de allá así como Dios te llevó así mismo te vuelva a traer eso tiene que ser hoy en día el joven cristiano orar por sus padres ruco dice el patojo hoy en día usted ya vine vieja y vos nunca te vas a poner viejo ¿ah? y usted bendiga mamita mira ya vine del trabajo mamá gracias por hacerme mi comidita ya vine del trabajo tienes que ser ejemplo en palabra sabes que va a decir tu papá y tu mamá ala ese mi hijo si merece merece que yo le compre un carro una su moto porque hoy los patojos hoy los patojos ya no quieren teléfono hoy quieren carro quieren moto quieren hoy en día antes estaba de moda ese que los patojos lo que querían era teléfono y no querían cualquier teléfono ya no no querían un frijolito no querían un táctil nada de que de a mil de a tres mil que exhala es usted hoy no hoy quieren un carro del año hoy quieren una moto porque quieren andar para arriba y para abajo miren la calle pura pura el correcamín por eso se matan los patojos cuando tus padres ven que tú eres ejemplo en ellos cuando tú eres cristiano y tus padres ven tu buena conducta ven ven tu buen comportamiento tu buen testimonio acaso no se alegran los padres alas de mi hijo si ya cambió antes era bien era bien eh se le metía el chamuco hoy ya no hoy si ya veo que ya lo está cambiando Cristo pero si ya ya sos bautizado ya tenés dos años de estar en la iglesia y seguís siendo el mismo patojo mundano de antes no sos nada entonces si te gusta ser peleonero te gusta estar en las esquinas allá con los muchachos que andan fumando cigarro fumando marihuana y ahí estás con ellos no eres cristiano todavía te gusta andar en las esquinas de la calle de tu colonia de tu caserío haciendo mates con la mano no sos nada todavía si si aún sos cristiano y en tu teléfono andas música mundana y música cristiana y alabanza cristiana y alabanza cristiana no sos nada todavía si sos un patojo de aquellos mañosos que en tu teléfono tenés pin patrón o le tenés clave a tu teléfono porque andas todavía con mañoserías y el único que te conoce es Dios tu pastor no te conoce el presidente no te conoce pero Dios si te conoce y el sabe las sinvergüenzadas que andas escondido en tu teléfono el que nada debe nada teme si o no patojo sinvergüenza mire usted en su teléfono andan un montón de mañosería y Dios no quiere jóvenes así hermano Dios quiere jóvenes sinceros jóvenes verdaderos que muestren una buena conducta delante de la gente y delante de él también nunca vengas al culto y tampoco te bautices que porque ya miraste que la señorita la que la que canta los coros está bonita porque no está viniendo de corazón está viniendo por carne y a la casa de Dios no se viene por carne si quieres venir por carne mejor andate a la carnicería allá están los pedazos de carne colgados a la casa de Dios no se viene por carne a la casa de Dios se viene porque se viene oiga por una salvación por un cambio en nuestra vida a eso se viene la iglesia para eso se busca Cristo no dice es que la es que la maruquita dice bien enamorado me tiene dice el patojo peor cuando se pinta su trompita bien linda se mira ella peor cuando se pone bien coqueta bien cusca dice el patojo más me enamoro de ella y como no te vas a enamorar si la patoja está perdida vos también estás perdido tú tienes que ser dice Pablo ejemplo ejemplo en palabra que así como hablas en la iglesia así tienes que hablar en la calle así tienes que hablar en la escuela en el trabajo en el monte en el cafetal en el campo así tienes que hablar como un siervo de Dios el apóstol Pedro porque lo conocía porque él hablaba como cristiano Pedro tú eres uno de ellos le dijeron a Pedro que dijo Pedro no dijo Pedro yo no soy uno de ellos bien tú eres uno de ellos porque hablas igual que ellos o sea que el cristiano se conoce por la forma de hablar si o no ahí se merece un like hoy hay patojas que quieren like pero cuando suben aquí a sus fotos coquetas te mereces un like cuando tú eres un patojo eres un joven una señorita de buena conducta de buenas palabras así como hablas allá afuera te mereces un like no solamente de la gente de afuera de la gente de adentro también de los amigos hasta de tus padres si o no la gente cuando tú haces cuando tú haces lo bueno lo agradable entre los ojos de Dios que dice la gente ala dice la gente yo quisiera ser como ese patojo dice ja pilas el patojo mira ahora con su biblia va para el culto dice malaya si fuera mi patojo dice la señora ay pero yo puro patojo borracho tengo en la casa dice la señora puras patojas que les gusta tener seis novios en el whatsapp y seis en el feo puras patojas así tengo dice la pobre señora ora por ellos y vas a ver que Dios los va a transformar ora por ellos y vas a ver como Cristo los va a traer a la casa de Dios ora por ellos y vas a ver como Dios hará un milagro en ellos porque nada imposible hay para Dios cuando tú oras y haces una oración sincera hacia Dios Dios se escucha y responde también se de ejemplo en palabra la señorita cuando llega a la casa yo le bendiga mamá yo le bendiga mamita ya vine mamá hay patojas que son tremendas usted ya vine ruca hay patojas que se atreven de tratar a la pobre señora de metiche vieja metiche dice yo no sé por qué te metes en mi vida no te metas yo sé lo que hago pregúntale si sabe cocinar no sabe cocinar no sabe ni hacer un par de tortillas no sabe pero ni hacer un par de huevos revuelto lo único que sabe es hacer sopanisi sopalaki y eso quien no lo sabe hacer no sea metiche dice la patoja con la señora mira pues te voy a decir algo tu mamá no es de que sea metiche tu mamá te aconseja y te da consejo porque ella no quiere que tú seas una fracasada más adelante tu mamá no quiere que tú que tú aparezcas en aquel día o más adelante con dos tres patojitos y sin papá porque hoy hay patoja que así andan hoy en día tres patojos tres niños tiene pregúntale usted quien es el papá saber dice la patoja es un regalo de Dios regalo de Dios si salmo 127 3 dice que los hijos son herencia de Jehová pero cuando mamá te da un consejo recibilo recibilo y decirle gracias mamá por ese consejo porque yo sé que más adelante me va a ayudar sed ejemplo en palabra viene esto pues sed ejemplo dice también en conducta y cuando hablamos de la conducta estamos hablando de tu forma de caminar de tu forma de vestir de eso está hablando Dios porque es importante nuestra forma de vestir si o no si o no es importante nuestra forma de vestir si o no iglesia a ver jóvenes es importante nuestra forma de vestir si o no amén diga diga con valentía amén gloria a Dios porque si el vestuario no oiga no fuera importante yo me vestiría como yo quisiera o como antes me vestía yo recuerdo antes cuando no era bautizado me vestía como yo quería hermano si ponía mis chapulines porque no tenía Cristo mi corazón tenía el diablo mi corazón no tenía Dios tenía el diablo porque todo aquel que hace las cosas del mundo no tiene a Dios en su corazón me vestía con mis chapulines que más andaba oiga en la calle ensorado con mi playerita bien pegada ahí no solo que no tenía ni músculo hermano ahí andaba enseñando todo el huesa mental y eso era lo que parecía bueno para mí enseñando las canitas y mire toda peluda pensaba que eso era lo bueno pero no era así pero ahora que vengo a Cristo me doy cuenta hermano que ser cristiano no es cualquier cosa ser un joven de Cristo no es cualquier cosa ser una señorita de Cristo no es cualquier cosa ser un joven una señorita de Cristo se necesita responsabilidad en el evangelio se necesita un buena buena conducta un buen testimonio para lo de afuera como también para lo de adentro que es eso que eres un joven y te vistes igual que el mundano entonces no eres ejemplo en nada porque tienes que ser ejemplo si o no el joven se viste a la moda el joven camina se viste hasta se corta el cabello a la moda si o no mire como andan los patojos los patojos que son mundanos que no tienen que a Cristo su corazón ellos lo saben y ellos lo entienden porque a veces los amigos a veces los mundanos se entienden mala palabra que no los cristianos mire como anda el amigo el amigo anda a la moda con su mango chupado su cabeza de iguana su peinado hacha que más un poco de pelo por acá y aquí todo pelón mire usted y hasta un rayón como que ya el diablo ya le pegó un aruñón porque se lo quiere llevar para el infierno una gran raya tiene aquí mire blanca se le mira así anda el patojo mundano si o no amén así anda el patojo mundano ustedes que más ahí anda el patojo con una suplayera de demo y sabe que significa demo significa demonio porque están endemoniados los patojos tienen razón que más con uno sus pantaloncitos mire usted bien apretados lo van a comprar vienen apretados pero miren que viene que no no es que ellos lo quieren que le quede bien apretado que se miren puras salchichas de a 50 centavos así se quieren ver en la calle bien apretadito en la calle pero yo he dicho algo al amigo al mundano al joven mundano se le da la razón porque no tiene a Cristo su corazón pero el cristiano el joven de Cristo tiene que ser ejemplo dice la palabra alabado sea Dios que vergüenza que tú siendo un joven cristiano caminando con tu pantaloncito bien raro no solo que ni nalgas tiene el pato ahí anda todo chupado todavía cuando sube la escalera todavía algo sexy hasta como que no le da el pantalón para subir la grada tiene que levantarse la canilla para subir como que si fuera lucha de ponerse esos pantalones donde está el ejemplo entonces donde está el ejemplo y sabe y sabe que yo pensaba que hasta los jóvenes solo los jóvenes hacían eso conozco pastores que son mundanos también son modernos usted miraron que salieron esos pantalones pachuco ah hoy también hay andar con su pantalón pachuco su peinito su peinadito mango chupado sabe cuál es el problema que ya tienen esposa ya tienen mujer y todavía les gusta andar coqueteando en la iglesia con las hermanitas por eso mira hermana cuando vos miras a tu marido a tu marido con esas con esas mañas y miras que están su peinadito ahí chupado y por un lado y mero sexy y pegale una buena regañada ándale pícaro decíle antes cuando estaba soltero andaba de pícaro andaba así pero hoy ya tienes tu mujer comportarte como un siervo de Dios y tú hermano cuando miras a tu mujer que anda mera coqueta ahí con su churro por acá y otro su peinadito por acá ahí mera rara pegale una buena reprendida también reprenderle todo ese espíritu de coquetería que se le está metiendo fuera del nombre de Jesús soy de ejemplo es importante en la ropa iglesia jóvenes ustedes que traen biblia busquen lo que dice Ezequiel 44 Ezequiel 42 14 busquen lo que dice Ezequiel 42 14 busquenlo así miren chilazo así como bueno para usar teléfono hay patojos que son buenos para usar teléfono miren ustedes están escribiendo va a describir con los dos dedos mira mano pura máquina los dedos así sea bueno también para estudiar la biblia así sea bueno también para manejar la biblia la palabra de Dios si Ezequiel 42 14 oiga pues lo que dice la biblia ahí esa palabra dice que la ropa de aquel que ministra en la presencia del todopoderoso dice que tiene que ser santa su ropa no dice que tiene que ser ropa mundana verdad que no bien vestidito tu pantalón de tela nada de que manchado así como está tu alma con hoyo como quisieras pelear con un chucho no 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 su pantalón de tela humildemente decentemente porque así lo dice la palabra de Dios vas a salir a la calle es cierto no te vas a ir entacuchado encorbatado no pero lleva tu camisita tu pantaloncito de tela que más no afuera como que fuera marero no adentro de tu pantalón para que la gente diga ah ese es cristiano vos y por qué decir vos porque mira como se viste porque se conoce el cristiano si o no allá afuera se conoce el cristiano el católico se conoce sabe por qué se conoce porque lleva su crucita en el buche ahí lleva su muñequito colgando ahí va columpiándose de un lado para otro que dice la gente ese es católico va con su crucita de palo que dice la gente ah ese es el cura usted ese es el cura que dice que cura ni el mío puede curarse usted encuentra en la calle oiga a un par de muchachos altos con lentes con un gafete aquí en la bolsa de la camisa y un su portafolio en la mano que dice usted ah ese es mormón si o no pero sabe quien es el que no se conoce hoy es el cristiano ya no se conoce pero a mí la palabra me demanda que tengo que ser ejemplo en palabra en conducta y mira hermanita con todo mi corazón te digo esto la señorita piensa porque eso es lo que se le ha metido en la cabeza hoy la señorita piensa que con arrancarse su ceja y volverse a pintar otra vez o pintarse los ojos de negro de morado de color rojo y su pico rojo piensa que así se van a mirar bonita pero sabes una cosa dice que la belleza es vanidad de vanidades está oyendo la belleza es vanidad de vanidades yo siempre he dicho que la belleza del hombre de la mujer no es oiga que se haga esos penados raros que se ponga sus pantalones raros de afeminado no 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 yo siempre he dicho que la belleza de la señorita de la mujer no está en que se pinte el pelo de amarillo y aunque su piel sea negra no está oiga en que en que se pinte oiga la cara y se eche polvo no sé si este rostizador en la cara como que si pollo rostizado va a ser no yo siempre he dicho que la belleza está cuando aquella muchacha viene el culto así como la trajo Dios a esta tierra si su carita natural mire nada de que se echó achote nada de que se echó masía o mas seca en la cara no 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 su rostro natural eso lo que le gusta a Dios pero cuando venís toda pintarrajeada con tu pico rojo a quien le vas a agradar a los mañosos que están en la iglesia pero a Dios nunca le vas a le vas a agradar de esa manera no a Dios le vas a agradar cuando vienes así como Él te hizo a la imagen de Él y a la CMA así vas a agradar a Dios si el ejemplo dice en palabras en conducta ahora vamos con esto si tú eres cristiano eres cristiana ya te bautizaste apenas tienes un año cinco meses dice la Biblia que tú tienes que ser ejemplo para quien para los mismos creyentes Pablo no se equivoco cuando dijo esas palabras sabes porque Pablo dijo esas palabras porque Pablo cuando llegó a la iglesia de Éfeso de Efesios se dio cuenta que ahí había gente que tenía oiga veinte treinta cuarenta años pero seguían siendo los mismos de antes el Señor ya tenía cuarenta años de estar en el Evangelio pero seguía siendo el mismo peleonero conoce usted gente así que está en la iglesia o no que tienen diez tienen quince veinte años de estar en el Evangelio y todavía le gusta andar peleando con el vecino peleando por terreno peleando por pollo peleando por chucho y sabe que es la gente mira lo dice y devalde ese evangélico entonces dice Pablo ninguno ninguno le dice Pablo al joven Timoteo ninguno tenga en poco tu juventud sino ser ejemplo de los mismos creyentes y tienes que ser ejemplo en palabra en conducta en amor en pureza en fe porque eso es lo que quiere Dios aquí hay jóvenes que siempre le han llorado a Dios y han derramado sus lágrimas y le han dicho papá cuando me vas a usar sabes por qué Dios no te usa sabes por qué y sabes por qué te da vergüenza cuando pasas aquí al púlpito sabes por qué te da vergüenza hasta te tiembla la quijada cuando subes aquí arriba a cantar un coro a leer un versículo de la Biblia sabes por qué te tiembla la boca y te da nervios sabes por qué porque todavía te gusta el pecado todavía te gusta andar chateando con los patojos ahí de noche llega a las 12 a las 1 de la mañana y todavía estás prendido en el teléfono vas a demandar mensajes que estás haciendo aquí pensando en usted ay yo también así Dios te va a usar Así quieres que Dios te use Dios no te va a usar así Dice el apóstol Pablo y cualquiera Que se limpie de todas estas cosas Entonces dice Pablo El Señor lo usará para toda buena obra Eso sí, el que se limpie dice la palabra Porque si no te limpias Él no puede usarte Te gustaría tomar en un vaso todo mosqueado ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Te gustaría comer en un plato Donde ya se paró la mosca Donde ya la mosca ya fue a dejar su estiércola Ahí como dice la Biblia ¿Verdad que no? Sí, sí, guaca la dice el patojo Así es Dios con nosotros Si tú eres un patojo mundano moderno Él no puede usarte No puede usarte Pero si tú te despojas de todo eso Entonces Dios sí te va a usar Mire quiero leer un versículo más de la Biblia Para que vayamos terminando hermano Porque me dieron poco tiempo hermano Mire lo que dice la primera carta del apóstol Juan Bendito sea el nombre de Dios La primera carta del apóstol Juan Capítulo 2 Versículo 15 Mire lo que dice la Biblia pues Nos quedamos en el amor Hablamos de palabra, conducta, amor Ahora viene lo que dice Juan Primera carta de Juan Capítulo 2 Versículo 15 dice No améis al mundo Ni las cosas que dice Que están en el mundo Si alguno Oiga pues si alguno Ah oiga si alguno ama al mundo Que dice El amor del Padre No está en el Por eso usted no me venga con cuentos Que diga Si hermano predicador Dígese hermano Jacobo Que yo amo a Cristo hermano Yo amo a Cristo Pero si usted es un mundano Todavía Usted le gusta andar a la moda Usted no ama a Dios Está oyendo Porque el que ama a Dios Ya no ama las cosas del mundo hermano Y ahora le voy a decir algo Verdad que las cosas del mundo Son bonitas si o no Verdad que son bonitas De las cosas del mundo Dígame hombre Son bonitas Y sabe por qué le digo Que son bonitas Porque si no fueran bonitas Los jóvenes no estuvieran enamorados De las cosas del mundo Porque el diablo nunca Te va a poner cosas feas ¿Verdad que no? El diablo siempre te va a poner Modas Mira hoy hay patojos Que están más enamorados Del free fire Patojos mañosos Que a veces ni bien Se descuide la pobre señora Deja su pobre delantal Ahí la pobre señora No solo que tanto Que le costó ganar su dinero Se fue a vender verduras A la plaza Se fue a cortar café Al monte Y ahora viene el patojo Y mete la mano Le saca dinero ¿Sabe para qué? Para ir a meterle Recarga teléfono Para jugar free fire Por eso señora Escuche lo que le voy a decir Si usted mira Que su patojo Se duerme a las 12 Está haciendo bulla Debajo de la chamarra A las 12 A la 1 De la mañana Este patojo jugando Este juego está Y cuando este patojo Termine endemoniado No vaya a estar Mandando a llamar Al pastor Oye pastor Ni vaya a estar Yendo a orar por ese patojo Que está jugando free fire Porque hay patojos Que terminan Endemoniados Porque esos juegos Son juegos diabólicos Que lo que usted Como joven cristiano Tiene que hacer Es ocuparse Pero las cosas de Dios En las cosas Que traen beneficio A nuestra vida No en algo Que en vez de ayudarlo Lo terminan de matar Dice que el que ama al mundo El amor del padre No está en él Ay dice el pato Lástima que ya me va A un tice Ya viene la feria Aquí en la colonia En el caserío Yo quería montar la rueda ¿Sos cristiano? ¿O no sos cristiano? ¿O le servís a Dios? ¿O le servís al mundo? ¿O amás a Dios? ¿O amás al mundo? Mire lo que dice pues En el 16 Porque todo Lo que hay en el mundo ¿Qué dice? Los deseos De la carne ¿Sabes por qué Te vestís así Puro mundano? Porque tu carne Te lo pide Tu carne Lo que quiere Que ande bien apretadito Tu carne Lo que quiere Que ande bien sexy En la calle Que ande bien sexy En el culto Eso es lo que te pide La carne Que andes ahí Mero raro Ahí en la calle Ahí mero sexy Eso es lo que te pide Tu carne Pero dice Pablo En Romanos 8 1 en adelante Que los que están En la carne Para ellos Hay condenación Pero para aquellos Que están en el espíritu Para ellos Hay vida eterna Yo conozco viejos Mire usted Que ya están viejos Y como están En la carne ¿Sabe qué hacen? Cuando miran Que ya se le está Blanqueando el pelo Se pintan el pelo Los mañosos Usted Porque no quieren Verse canudos No dice el viejo Se mira en el espejo Ah ya tengo cana Dice no Me va a mirar viejo La comadre Dice no, 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 no Mejor me voy a comprar Mi pintura Dice Y se compra su pintura Y se pinta el pelo De negro Y aunque debajo Tenga escondida la cana Pero yo te voy a decir algo Las canas delante de Dios Son honra Son honra Así que si usted Ya está canudo Dele gracias a Dios Y si usted Siendo un joven Ya tiene cana Dele gracias a Dios También Porque yo conozco Joven que tienen Canas también Es herencia Dice la familia Hay un hermano Cabeza blanca Yo lo miro Todo callado A veces Si es en la casa Mire lo que dice Porque todo lo que hay En el mundo Los deseos De la carne ¿Qué más? Los deseos De los ojos ¿Qué te gusta Ver tus ojos? ¿Qué le gusta Ver tus ojos? ¿Qué es lo que le gusta A tus ojos ver? A la mirada Dice Ya viste la patoja Mira Que chula Se mira la patoja Ya tiene mujeres Sin vergüenza Mira dice Que bonita Se mira esa patoja A vos Solo porque Ya tengo Mi mujer Si no Yo me la robo Mira Que bonita Se mira Que miran Tus ojos Hermano Que miran Tus ojos Jóvenes Jóvenes ¿Qué miran Sus ojos? ¿Será que sus ojos Miran lo bueno De Dios? ¿O será que sus ojos Están viendo pornografía? ¿Qué tal si tú eres Un joven de aquellos Que te escondes En el baño? Tardas una hora Hora y media Todavía la pobre señora Ay pobre Mijo Dice Yo creo que diarrea Tiene y por eso Tarda en el baño No Mañoso es O mañas anda Por eso Tarda en el baño ¿Qué es lo que Miran tus ojos? Por eso Dice Oigan Hebreos Capítulo 12 Versículo 2 Puesto los ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe Porque nunca Nunca Y nunca Te va a fallar Todo lo que tú le pidas Si eres fiel a él Pues él te lo dará Si tú le dices Padre úsame Él te va a usar Porque él no falla Los deseos de los ojos ¿Qué más? Y la vanagloria De la vida No proviene del Padre Sino Del mundo A veces la vanagloria Hermano Puede entrar en nosotros Como cristianos Usted mira mi mano Mire yo no tengo Un reloj en la mano Y le voy a comentar esto Recuerdo en una ocasión Me regalaron un reloj Bonito hermano Un hermano me regaló Un reloj Me lo puse ¿Y sabe qué? Ahí andaba con mi reloj Cada rato Y cada rato Me hacía así ¿Y sabe para qué lo hacía? Para que la gente Lo mirara Así hay mucha gente Hoy en día Lleno de vanagloria Hoy desde ¿Sabe qué pasó? Desde el día Que ese reloj Se me descompuso Ya nunca más Me puse otro reloj Y usted dirá ¿Y por qué no se pone otro? Porque no quiero ponerme Comprar otro Si puedo Porque tengo dinero Gracias a Dios Puedo comprarme un buen reloj Pero no me lo compro ¿Sabe por qué? Porque todo eso le llama Vanagloria Todo lo que usted Oiga Todo lo que nosotros Compramos para lucir Todo eso Si usted Deja Oiga Por ejemplo Usted va en el carro ¿Verdad? Usted va en su carro Ahí manejando De repente va entrando En su colonia Y cuando usted entra En su colonia Sale el vecino Y como que usted Más se infla Y dice usted Ay ya viene el vecino Que mire que vengo Con la troca entrando Eso se llama Vanagloria ¿Está oyendo? Es como aquel patojo Que antes no tenía teléfono Un frijolito Andaba en su mano Hoy no Un iPhone Hoy cada rato Lo saca Y peor si están Las patojas Cada rato lo muestra Ahí porque miren Las patojas Ahí tiene la manzanita Cada rato lo muestra Para que digan Que tiene buen teléfono Eso se llama Vanagloria Dice que la vanagloria No proviene de Dios Proviene del mundo Y todo eso se acaba Iglesia Todo eso se acaba Pero dice que El que hace la voluntad De papá Dios Permanece para siempre Hermano Miren lo que dice Terminemos con esto Hermano Porque ya se nos acabó El tiempo Yo creo que ya nos pasamos Dice que el 17 Y el mundo Pasa Y sus deseos También Pero el que hace La voluntad De Dios Permanece para Siempre Y cuál es la voluntad De Dios Hermanos jóvenes Señoritas Hermanos viejos La voluntad De Dios Es nuestra Santificación Dice Pablo A los tesalonicenses Dice que la voluntad Dice que la voluntad De Dios Es nuestra Santificación Y que el joven La señorita Se aparta De toda Fornicación De toda Inmundicia Esa la voluntad De Dios Y agradable Delante de él Termino con esto Hermanos Joven Joven señorita Si usted Ya anda con novio Ya anda con novia Yo le doy un consejo Si usted ya tiene su novio Ya tiene su novia Y si el patojo Ya quiere tener su novia Vaya a la casa De los papás Y vaya a pedir permiso Por la patoja Oye No se vaya a estar metiendo En el guatal En el monte Pior si usted Ya es cristiano Ya está bautizado Eso ya no es de un cristiano En una ocasión Me llamó un muchacho De Estados Unidos Y me dijo Hermano predicador Quiero hacerle una pregunta Diga A ver que pregunta Hay noviazgo cristiano Y hay noviazgo mundano Si o no Amén Claro que si Quiere que le diga El noviazgo cristiano O el noviazgo mundano El mundano El mundano es El noviazgo mundano es Que no hay respeto El muchacho que dice Ser tu novio Dice que te ama Pero tiene tres novias Si Allá está trincando con una Termina con una Se va a la otra esquina Con la otra Ajá El noviazgo mundano No hay respeto Porque el patojo Mete mano por aquí Mete mano por allá Parece venta de verdura Parece mercado Porque no hay respeto No solamente eso Lo primero que piden No es casamiento Sabes que piden Los patojos mundanos Pícaros Dame la prueba de amor Mi amor Dice Y después nos casamos Malaya se se va a casar Ya se comió Lo que se quería comer Ya no se casa Con la patoja Solo la dejó embarazada Y ahí se fue En cambio El noviazgo cristiano Es aquel que respeta a Dios Respeta a sus padres Y si quiere novio Pues lleve al novio a la casa Y papá Mamá Antes de dar a su patojo Con el novio Primero ese patojo Póngalo a prueba Saque un trozo de leña Aunque sea de guayabo Yo creo que aquí hay palo de guayabo Sáquele un trozo de guayabo Dele la hacha Y dígale Mira patojo Ya que eres mujer Rájame ese trozo de leña Y si lo rajas Llévate a mi hija Que chulo que El papá Mire usted tanto Que le costó mantener El papá y la mamá Tanto que le costó mantener A la patoja Y hoy que ya Ya está grande la patoja Ya está bonita Chula porque así la hizo Dios Hoy el patojo Solo lleva igual que el gavilán Usted que solo espera Que la gallina salga Con sus pollitos Y se lleva el pollo No le costó calentar el huevo No Como cristiana Como cristiano que eres Respetase noviezgo Respeta al novio Respeta a la novia Y si tanto la más Pedile Casamiento primero Y no le pidas prueba de amor Porque hoy lo primero Que piden es prueba de amor Mira mi amor Dice si me amas Dame la prueba de amor Y la otra patoja Sonzona dice Y cual es eso De prueba de amor mi amor A ver explícame O enseñame Está bueno pues veniste O no es al monte Ya te voy a enseñar Mándelo al diablo Ese patojo hermano Mándelo mucho al diablo Si quiere prueba de amor Que se vaya al diablo hermano Si le pide casamiento Gloria a Dios Dice que un roso Es el matrimonio Delante de los ojos De Dios Y cuando tú sales Con vestido blanco De tu casa Honras a Dios Y honras a tus padres También Eso si no vas a salir Ya con la pancita Inflada Ya porque hay quienes Que así lo hacen Ya tienen tres meses Y a los tres meses Se casa Pero ya la patoja Va con tres meses De embarazo Eso no es así Hay que respetar El noviazgo ¿Está oyendo mi hermano? Vaya Póngase de pie pues Hemos terminado Esta palabra hermano Bendito sea El nombre de Dios No le vaya a quitar No le vaya a quitar El fondo hermano Unos dos minutos Más tres minutos Más y nos retiramos Muy bien Póngase de pie hermano Póngase de pie Estoy seguro Que Dios ha dado Su vida el día de hoy Y yo sé que esta palabra Ha llegado al corazón suyo Ha penetrado los tuétanos Las coyunturas de sus huesos Y ha discernido su corazón Su pensamiento Él lo ha discernido Y lo ha examinado En esta tarde No quiero hacer tanto Solamente quiero hacerte Una invitación Porque esto no es voluntario Esto no es obligado Esto es voluntario hermano Si tú eres un joven Y tú sabes que tu conducta No es buena delante de Dios Y que la gente conoce Tu conducta Que en vez de ser buena Es mala Pues hoy es el día La tarde La hora El minuto Con que usted le puede decir A Dios Señor Perdóname papá He estado siendo Un evangélico Y a la vez Un mundano A la vez Y tu palabra dice Que ningún siervo Puede servir a dos señores Porque amará uno Y menospreciará al otro Tu palabra dice No podemos servir a Dios Ni al mundo Sino solamente a uno Si hay alguien que diga Predicador Yo quiero reconciliar Quiero aceptar a Cristo Venga pase rápido 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 Porque el tiempo Se nos va Y si usted va a reconciliar El día de hoy Pues hará fiesta en el cielo Porque así dice La palabra de Cristo Padre muchas gracias Muchas gracias En el nombre de Jesús Muchas gracias Rey de Gloria Tu palabra Ha sido fiel Y ha sido Clara En esta tarde Dios mío Gracias 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 Porque si no ha sido Fuera por tu misericordia Hoy Padre tu palabra No hubiera venido A este lugar Pero gracias 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 Dios mío En esta tarde Padre hemos predicado Tu palabra Y todo lo que hemos hecho Padre lo hemos hecho Con todo el corazón Bendice a los jóvenes Bendice a las señoritas Bendice Dios mío A la suciedad De los jóvenes Padre en el nombre De Jesús Por estos 40 años Que tú les has permitido Estar en tu casa Y servirte papá Pero si alguno No te está sirviendo Como debe de servirte Pues ayúdalos Padre Apártalos Apártalos De las corrientes De este mundo Como dice tu palabra De las pasiones juveniles Padre en el nombre De Jesús Ministra la vida De estos jóvenes Papá Y que su conducta Su comportamiento Padre Su amor Su pureza Sea verdadera Delante de tus ojos Padre celestial Bendice Dios mío A mis hermanos Presente A cada pastor Dios mío A mis hermanos De la agrupación A los canales Que hoy están Transmitiendo tu palabra Padre bendícelos También a cada uno De ellos Y a todos los que están Padre Atrás de esas cámaras Viendo en diferentes Países Escuchando tu palabra Bendícelos Donde quiera que estén En el nombre Poderoso de Jesús Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Rey de gloria Gracias Porque tú eres El único Papá Que cambia Que liberta Que transforma Tú eres el único Dice tu palabra No hay otro Dios Que pueda cambiar Al ser humano No hay otro Dios Que pueda hacer maravillas En nuestra vida Papá Muchas gracias Muchas gracias En el nombre de Jesús Te damos gracias Padre Gracias hijo Gracias te damos Espíritu Santo Amén Y amén Aleluya Bendito sea Dios Ofrenda de palmas A Cristo Mi hermano Así que en esta preciosa tarde Que Dios le bendiga El tiempo Con mi hermana Que está en el orden Del servicio En la noche Si hay tiempo Nos presentamos Hermano Aleluya Gloria al Señor Escucha la palabra Del Señor Hermano Aleluya Gloria al Señor